Intervenciones eléctricas La corrección de los defectos de conducción, las bradicardias y las taquicardias puede requerir un marcapasos electrónico, cardioversión o desfibrilación. Las intervenciones eléctricas se emplean en situaciones de emergencia o en condiciones electivas. Los esfuerzos dirigidos a la electroestimulación cardíaca datan de más de un siglo. Durante este periodo se lograron grandes adelantos en la efectividad del marcapasos cardíaco. Este es un dispositivo electrónico que emite un estímulo eléctrico al corazón y se emplea para iniciar los latidos cardíacos en situaciones en las que el marcapasos normal del corazón funciona en forma deficiente, en ciertos tipos de bloqueos auriculoventriculares, en bradicardias sintomáticas en las cuales la frecuencia de la contracción y el volumen minutocardíaco son inadecuados para perfundir los tejidos vitales y en otras arritmias cardíacas. El marcapasos se puede emplear en forma transitoria o permanente y se puede implantar en las aurículas, en los ventrículos o en las cuatro cavidades en forma secuencial. O se puede utilizar un marcapasos sobremando que sirve para tratar taquicardias ventriculares recurrentes y taquiarritmias auriculares o ventriculares por reentrada, así como también para suprimir un aleteo auricular. Los marcapasos temporarios son útiles para tratar radicardias sintomáticas y las arritmias antes mencionadas que requieren un dispositivo de sobremando. Pueden colocarse por vía transcutánea, transvenosa o epicárdica. El marcapasos temporario externo, también denominado marcapasos transcutáneo, implica la inserción de un parche grande con electrodos en las paredes torácicas anterior y posterior, que luego se conecta con un generador de pulsos externos por medio de un cable. Muchos desfibriladores actuales también pueden funcionar como marcapasos transcutáneos. Los marcapasos temporarios internos que reciben asimismo el nombre de marcapasos transvenosos implican el paso de un catéter venoso con electrodos en su extremo hacia la aurícula o el ventrículo derecho, donde se enclava contra el endocardio. Luego, el electrodo se conecta con un generador de pulso externo. Este procedimiento se lleva a cabo bajo guía radioscópica y electrocardiográfica. Durante la toracotomía a cielo abierto, a menudo se colocan cables provenientes de un marcapasos epicárdico que se exteriorizan a través de la pared torácica y, si es necesario, también pueden conectarse a un generador de pulsos externo. Los marcapasos cardíacos permanentes pueden ser necesarios en diversas situaciones y, para insertarlos, se debe colocar cables y un generador de pulsos en el epicardio. Los generadores de pulsos típicos pesan entre 25 y 40 gramos. Es necesaria una evaluación adicional de la sensibilidad del marcapasos y de su capacidad de producir estímulos. La cardioversión sincronizada se utiliza para abolir taquicardias por reentrada como la fibrilación auricular y la mayor parte de las formas de taquicardia ventricular y la desfibrilación se emplea para salvar la vida del paciente en caso de fibrilación ventricular. La descarga de energía eléctrica sincronizada con la onda R del electrocardiograma se denomina cardioversión sincronizada, mientras que la descarga no sincronizada recibe el nombre desfibrilación. El objetivo de ambas técnicas es transmitir un pulso eléctrico al corazón que lo despolarice por completo durante el pasaje de la corriente. Esta corriente eléctrica interrumpe los impulsos desorganizados y permite que el nódulo sinoauricular vuelva a tomar el control del ritmo cardíaco. La desfibrilación y la cardioversión sincronizada pueden llevarse a cabo desde el exterior a través de paletas con electrodos grandes aplicadas sobre el tórax, o desde el interior por medio de paletas con electrodos pequeños aplicados directamente sobre el miocardio, de paletas con electrodos suturadas al epicardio o de cables conducidos hasta el ventrículo derecho por vía transfrenosa. En la actualidad, se encuentran en la fase de investigación dispositivos eléctricos que combinan marcapasos antitaquicárdicos, cardioversión, desfibrilación y marcapasos bradicardizantes. Los cardioversores, desfibriladores, automáticos implantables, abre paréntesis, C, D, A, I, cierra paréntesis, se emplean en pacientes con taquiarritmias ventriculares potencialmente fatales para aplicar contrachoques eléctricos intratorácicos. Para que este dispositivo funcione en forma apropiada, es indispensable registrar y diagnosticar con precisión las taquiarritmias ventriculares y para este fin se utilizan derivaciones endocárdicas. El cardioversor desfibrilador automático implantable responde al ataque arritmia ventricular con la administración de un choque eléctrico entre electrodos intratorácicos dentro de los primeros 10 a 20 segundos posteriores a su establecimiento. Este lapso se asocia con la reversión de la arritmia casi en el 100% de los casos, lo cual respalda la utilidad del dispositivo como método confiable y efectivo para prevenir la muerte súbita en los pacientes que sobreviven al paro cardíaco fuera del ámbito hospitalario.